Pues sí, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, vamos a entrar ya a estudiar propiamente eléctricio y magnetismo. Esta presentación se refiere globalmente a los conceptos de carga y campo eléctrico. Y está desglosada en los subtemas carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico y distribuciones continuas de carga. Vamos a hacer más énfasis en esas distribuciones continuas porque el tema de distribuciones discretas es manejado por ustedes porque es en lo que se hace más énfasis en física 200. Y vamos a comenzar con el concepto de carga eléctrica. Bueno, hay cuatro fuerzas fundamentales. Una de las cuatro fuerzas es la fuerza electromagnética. Nosotros aquí estamos haciendo una abstracción al separarlas, al decir electricidad y magnetismo como si fueran dos cosas distintas. Pero llega un punto en el cual las fuerzas eléctricas y magnéticas llegan a ser la misma cosa. O sea, llegan a ser un solo tipo de interacción. Entonces, las interacciones son electromagnéticas, la gravitacional y las interacciones nuclear fuerte y nuclear débil, que son las cuatro interacciones que existen. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las fuerzas que existen en la naturaleza son una de esas cuatro. Una de esas cuatro. No hay ninguna que no sea una de esas cuatro. Y en el caso de la fuerza electromagnética, el atributo, la propiedad física que la caracteriza es la carga eléctrica. Y esta propiedad la llevan en esencia partículas subatómicas. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Las partículas subatómicas, en el caso nuestro, pues, protones y electrones, son las que llevan esta propiedad de la carga eléctrica. Y son entonces las responsables de los campos eléctricos y magnéticos. Así como la masa es la propiedad que caracteriza la gravedad, la carga eléctrica es la propiedad que caracteriza al campo, a los campos eléctricos y a los campos magnéticos. Sabemos desde hace mucho tiempo que existen dos tipos de carga. Desde los griegos se sabía que había dos tipos de carga. Que habían cargas positivas y cargas negativas. El nombre se lo dio Benjamín Franklin, allá por el año 1700 algo, quien le dio el nombre de cargas positivas y cargas negativas. Y fue quien definió la interacción fundamental, cualitativa, de que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Normalmente los objetos se encuentran en estado neutro, o sea, no cargados. Pero si ustedes hacen algún proceso mecánico, como por ejemplo la fricción, entonces los objetos se pueden cargar. ¿Cómo se cargan los objetos? Pues simple y sencillamente transfiriendo un tipo de carga en otro. Lo normal, lo que ocurre es que los electrones sean los que se movilicen, ¿verdad? Porque son los portadores de carga más livianos en cuanto a masa. La movilidad de los protones es más grande. Sin embargo, un desbalance de carga se puede lograr mediante un flujo. Un flujo de electrones hacia afuera genera una carga positiva en el lado donde queda la ausencia y una carga negativa en el lado donde queda el exceso de electrones. Entonces eso es realmente, ¿verdad? Franklin no sabía eso y él asumía que eran los protones los que se movían. Por eso es que la corriente quedó históricamente como la corriente convencional, puesta como que si fuera en el sentido en que se mueven los protones. Pero esto es equivalente a decir, ¿verdad? Si protones se mueven a la derecha, eso es equivalente a que electrones a la izquierda. La realidad es que se mueven electrones a la izquierda o en vez de protones, a la derecha. Pero eso es equivalente. Entonces, por eso nunca se quitó el convenio de Benjamín del movimiento de las cargas. Aquí tenemos una figura, esta figura está en el libro de Sherway, de cómo se puede generar carga en un cuerpo. Pues ustedes pueden frotar, digamos, con un paño o con ámbar, por ejemplo, y van a generar ahí diferentes tipos de carga. Y ustedes pueden cargar, habiendo cargado un cuerpo, digamos, digamos, si por ejemplo el paño generó carga en un peine, entonces el peine queda con un carga y el paño queda con otra carga. Luego ustedes pueden acercar ese peine, por ejemplo, o esa barra, a otro objeto y lograr, por ejemplo, que inducir cargas. O sea, que si el objeto está cargado positivamente, por ejemplo, el otro objeto va a inducir cargas negativas en la cercanía al objeto que se aproxima. Y, digamos, la interacción se puede notar con ese experimento que está mostrado ahí, ¿verdad? Que cargas de signo igual se repelen y cargas de signo opuesto se atraen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muestra esa figura, ¿verdad? Es el experimento que da la interacción de las cargas. Vamos a ver que el simple hecho de tener esa ley cualitativa no es suficiente para poder caracterizar, desde el punto de vista físico, la interacción entre cargas. Vamos a ver después que es necesario hacer algo más. Algunos principios básicos relacionados con la carga eléctrica. El primero es la conservación de la carga, o sea, la carga neta que existe, o sea, la suma algebraica de las cargas, o sea, positivas y negativas, en un sistema cerrado permanece constante. O sea, si el sistema no permite el flujo de carga, la carga va a permanecer constante. Es decir, si tiene un exceso de cargas positivas, va a permanecer así. Y si tiene un exceso de cargas negativas, va a permanecer así, siempre y cuando el sistema esté cerrado. O sea, que no permite el flujo de cargas. La magnitud de la carga, o sea, la del protón o la del electrón, es la carga fundamental. Se considera que es la carga básica, la mínima carga que existe. Solo que el protón tiene entonces carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Y otra cosa es que se puede pensar que la carga desde ese punto de vista está cuantizada. Bueno, aquí hay una cuestión que puede ser contradictoria, porque la cantidad de protones o de electrones está cuantizado. No pueden decir que hay un número decimal de protones o de electrones en la naturaleza, en el universo. Es un número entero. Está cuantizado. Sin embargo, para efectos prácticos, si la carga está distribuida de manera muy junta, en un volumen, se puede pensar como una cantidad continua. Y es más, de hecho, se trata en esos casos como una cantidad continua, como vamos a ver después. Entonces, por eso se habla de distribuciones continuas, aunque en esencia lo que hay es un número cuantizado, un número entero de protones y electrones. Entonces, es nada más una forma, de verdad, el problema de aproximar una distribución discreta a una distribución continua cuando hay muchos, cuando hay muchos, cuando hay muchos protones y electrones que suman en un volumen. Las unidades que se utilizan para la carga es, la unidad en el sistema internacional es el CULOM, y se representa con la letra mayúscula, con la letra mayúscula C. ¿Me permiten un segundo? Voy a cerrar un poquito la voz. Un segundito. Un segundito nada más. Disculpenme, ya estamos aquí ya nuevamente con el audio. Entonces, resulta que el CULOM, que es la carga fundamental, tiene un equivalente de 6.242 por 10 a la 18 electrones, electrones libres. O sea, que un CULOM lo forman esa cantidad de electrones libres. Pueden ver ustedes la inmensidad, ¿verdad? 10 a la 18 es una cantidad increíblemente grande, ¿verdad? O sea, eso se explica porque los electrones son partículas microscópicas. Ok. Si nosotros nos hubiéramos quedado con la ley cualitativa de que cargas iguales se atraen, se repelen y cargas de naturaleza distinta se atraen, no hubiera sido suficiente para poder matematizar el problema y para poder hacer una ley que no sirve en la física. En la física las leyes no sirven cuando son expresadas en forma matemática. Desde ese punto de vista, entonces, la ley de CULOM es la ley que establece la interacción entre las cargas. Y comenzamos de manera muy sencilla. Vamos a suponer que tenemos nosotros dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2 separadas a una distancia R. Entonces, la ley de CULOM establece que la fuerza entre ambas cargas en magnitud es una constante. Todo este término que está aquí, 1 sobre 4 pi epsilon 0, es una constante. por el producto de la magnitud de las cargas entre la distancia al cuadrado, la distancia que separa lo cuadrado. Eso nos da a nosotros la magnitud de la fuerza. Pueden ver la similitud que hay entre la ley de CULOM y la ley de la gravitación universal de Newton. Es exactamente la misma. La misma y todos los teoremas son claramente aplicables, los teoremas matemáticos cuando se aplica el teorema de Gauss y todo eso a estos campos. La única diferencia está en que la fuerza eléctrica puede ser de dos tipos. Puede ser atractiva y puede ser repulsiva dependiendo de las cargas. Entonces, en cambio, la ley de la fuerza gravitatoria es estrictamente atractiva. O sea, dos masas no se van a repeler, se van a traer siempre. Aquí en esta figurita vemos, por ejemplo, el caso repulsivo, que está marcado en esta parte de acá, donde señala la mano, donde señala esa parte repulsiva. Y pueden ver entonces ustedes que la fuerza va alejando, tiende a alejar a las cargas, por lo que se llama repulsiva. Y en esta de acá, la fuerza es atractiva, o sea que la fuerza tiende a unir a las cargas. Aquí tenemos una positiva y una negativa, y aquí tenemos dos positivas. Si fueran dos negativas, sería también repulsiva. Tenderían a que las cargas se alejen. Y pueden ver que otra característica es que la fuerza siempre está sobre la línea que une las cargas. O sea, nunca va en otra dirección que no sea la línea que une las cargas. Siempre está sobre la línea que une las cargas. Igual acá, la fuerza siempre está sobre la línea que une las cargas, como pueden ver. ¿Ok? Entonces ya tenemos definida la dirección, la magnitud a través de la ley de Coulomb, y el sentido. O sea, que la fuerza eléctrica es una fuerza que obedece la ley de Coulomb, que dice que la magnitud es inversamente proporcional al producto de las cargas. Perdón, perdón, voy a repetir. Es directamente proporcional al producto de las cargas, directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta constante que está acá, uno sobre cuatro pi epsilon sub cero, es una constante, y ya la vamos a sustituir. A epsilon sub cero se le conoce como permitividad en el vacío. Esta es una constante que se le conoce así como permitividad en el vacío. Y lo otro es que entonces la dirección va a lo largo de la línea que los une. Y el sentido es alejándose si las cargas son de signo opuesto, son de signo igual y acercándose si son de signo contrario. Otra cuestión importante es que si hablamos de las dos fuerzas, porque hay dos fuerzas aquí, la fuerza sobre la carga 1 debido a la 2 y las fuerzas sobre la 2 a la 1. Ambas son de igual magnitud, pero son de sentido contrario. Por eso se pone aquí este signo menos. ¿Ok? Eso significa que la fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica, obedece la tercera ley de Newton, o sea, el principio acción-reacción. Esta fuerza 2, o sea, esta fuerza 2 sobre la 1, o sea, la fuerza debido a la carga 2 sobre la 1 y la fuerza 1 sobre 2, o sea, la fuerza debido a la carga 1 sobre la 2, son, son un par acción-reacción. Son un par acción-reacción. Así como cuando ustedes empujan la pared con la mano y la pared los empuja a ustedes, es un par acción-reacción. Miren que actúan sobre cuerpos diferentes. La fuerza 2 sobre 1 actúa sobre la 1 y la fuerza 1 sobre 2 actúa sobre la 2. Entonces cumplen exactamente lo que se establece para el principio acción-reacción. Si alguien quiere preguntar algo, pida la palabra antes de que yo avance, ¿verdad? Ok. Esta nada más es una descripción de la balanza de torsión que fue el aparato que le sirvió a, que le sirvió a, que sirvió para determinar experimentalmente la ley de Coulomb, porque a mí se me puede ocurrir cualquier cosa, pero si no la llevo al laboratorio y no soy capaz de demostrarla en física, no es una ley. Es una ley hasta que se puede demostrar en el laboratorio, ¿verdad? La ciencia, la física especialmente, igual que la química, ¿verdad? Son la biología, son ciencias rigurosas. Todas sus leyes están basadas en el experimento. De lo contrario, no son leyes. Entonces se diseñan experimentos delicados para poder concluir que una ley es válida. Ok, aquí está la descripción de lo que es la constante de Epsilon sub cero. Epsilon sub cero se le llama la permitividad en el vacío, en el espacio libre, y tiene un valor constante de 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, Newton a la menos 1, metro a la menos 2. Si ustedes ven la ley de Coulomb, esa debe ser la dimensionalidad de Epsilon sub cero para que se ajuste a los términos. Esta Epsilon sub cero es una constante que es útil sobre todo cuando hablamos de campos, de campo eléctrico, y cuando hablamos de las ecuaciones de Maxwell. Pero cuando estamos haciendo cálculo de fuerzas, es más conveniente introducir otra constante, lo que se llama la constante dieléctrica. Y es este término KE que está acá, que viene definido como 1 sobre 4 pi Epsilon sub cero. Y que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado, Coulomb a la menos 2. Aquí realmente es 8.9 y un montón de cifras cercanas, y lo podemos aproximar a 9 para efectos prácticos. Entonces, cuando ustedes calculen fuerzas, utiliza mejor K. Y cuando calculen campos, ¿verdad? Utiliza mejor Epsilon sub cero. Ok, vamos a entrar entonces a definir lo que es el campo eléctrico. Miren, aquí hay una cuestión, ¿verdad? El campo eléctrico tiene una ventaja. El campo eléctrico estudia, digamos, estudia nada más los efectos y no las causas. O sea, yo puedo conocer lo que pasa simplemente conociendo esa propiedad en el espacio que se llama campo eléctrico sin importarme cuáles son las causas. ¿Quién lo originó? Entonces, yo pongo una carga en un punto del espacio y esta reacciona con un movimiento, con una aceleración, por ejemplo. Y yo estudio ese movimiento simplemente analizando cuál es la propiedad en el espacio que causa ese movimiento. Y no me importa el detalle de quién lo causó. O sea, de cuál es la fuente. Entonces, por eso se introduce el concepto de campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos por ejemplo el campo eléctrico, yo mido la fuerza en un punto en donde he puesto una carga Q ahí, una carga muy, muy chiquitita el campo eléctrico va a ser la relación de la fuerza que experimenta esa carga entre el valor de la carga. Siempre y cuando esta carga sea muy pequeña. Matemáticamente, se acostumbra aquí a poner un límite cuando Q tiende a cero. Entonces, se entiende que esa es una carga puntual chiquita y que entonces ese da el valor del campo eléctrico. Fíjense bien, esta carga Q que está aquí no es la que está causando el campo. Es la carga de prueba, la carga que va a detectar el campo. Ustedes tiran esa carga y la carga experimenta una fuerza, un tirón, se va a acelerar porque ahí hay un campo y entonces ustedes ven el movimiento de la carga y ya no les importó quién causó ese campo, quién causó la fuerza, sino que solamente el efecto. O sea, estudian la cinemática, el movimiento de la carga sin importar quién lo causó. Si se va a acelerar, si entonces por la aceleración causa radiación, etcétera. Entonces, de esta expresión es importante ver las unidades de campo eléctrico, ¿verdad? Pues las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Hay otra forma de darlas en términos de volts, pero lo vamos a ver después, ¿verdad? Newton sobre Coulomb exactamente porque se definen como una fuerza entre una carga. Entonces, no hay ninguna unidad que se llame Newton sobre Coulomb. Se llama Newton sobre Coulomb la unidad de campo. No, no, no es igual, ¿verdad? Que en el caso de campo magnético sí hay unidades que llevan nombre que son Tesla, ¿verdad? En el sistema internacional. En el caso del campo eléctrico no hay unidad con un nombre. Se llama simplemente Newton sobre Coulomb. Ok. Entonces, si nosotros usamos la ley de Coulomb y escribimos la fuerza, ustedes pueden ver que acá ya estoy prescindiendo de la carga Q de la otra carga que está causando el campo. Ya dividí entre la carga. Entonces, lo que me quedaría nada más es esta dependencia Q entre R cuadrado. Y esta sería la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0 que ya la sustituí por la Ke. Pueden poner si quieren 1 sobre 4 pi epsilon 0. Eso va a ser importante cuando entremos a la ley de Gauss. Entonces, y este vector R es el vector que da la dirección del campo. Miren entonces ustedes acá. Una carga de prueba positiva, una carga positiva que es la fuente va a generar, esta es la fuente, esta no es la carga de prueba. La carga de prueba aquí es la carga Q sub 0. Esta Q es la carga fuente, esta Q es la carga fuente. La carga de prueba ya la dividimos, ya la quitamos. Entonces, si ponemos esta Q sub 0 aquí, en este punto donde hay un campo dado por Ke Q entre R cuadrado, donde Q es la causa, la fuente, y esa fuente es positiva, va a generar un campo que va hacia, hacia afuera, alejándose de la carga, saliendo de la carga. Si fuera una carga puntual, sería como un erizo, como un puerco de spin que tiraría sus espinas hacia afuera. Entonces, si nosotros pensamos en líneas de campo, las cargas positivas generan líneas de campo, son fuentes, por eso se le llama fuentes, fuentes de campo, porque generan líneas de campo hacia afuera. En cambio, si la carga fuente es negativa, entonces, el campo es hacia ella, o sea, dirigido hacia ella. Dirigido hacia ella. ¿Qué va a significar eso? En este caso, la carga de prueba, si es positiva, se va a alejar. Si es negativa, la carga de prueba va a ser atraída. Acá, ¿qué significa esto? Que si la carga es positiva, va a ser atraída, y que si la carga es negativa, va a ser alejada. O sea, en pocas palabras, las cargas positivas se van a tender a mover alejándose en el mismo sentido que el campo, es decir, alejándose de la carga fuente que produce el campo. Y las cargas negativas se van a tender a mover acercándose hacia la fuente, o sea, hacia el, o sea, hacia la carga que genere el campo, o sea, en el sentido contrario al campo. O sea, si yo pongo, por ejemplo, acá, una carga negativa va a ser repelida, entonces se va a mover en el sentido del campo, una positiva, perdón. Si pongo una negativa, va a ser atraída, contrario al campo. Aquí, si yo pongo una carga positiva, va a ser atraída, sentido del campo. Si pongo una negativa, va a ser repelida, contrario al campo. Regla general, las cargas positivas se van a tender a mover en el sentido del campo eléctrico en un punto. Y las cargas negativas se van a tender a mover en sentido contrario al campo eléctrico. Ya nos dieron la alarma, quisiera que nos conectáramos unos minutitos más para no dejar cabos sueltos otra vez. Entonces, voy a nada más mencionar aquí el vector unitario R. El vector unitario R, ¿verdad? Siempre lo definimos, lo definimos en el sentido de la carga positiva. O sea, en el sentido de la carga positiva. O sea, aquí como está aquí, miren, si una carga positiva genera un campo hacia afuera, entonces el vector unitario R va en este sentido. O sea, va, entonces miren acá, por ejemplo, si la carga es positiva, el campo va en el mismo sentido que la carga, porque la carga positiva no cambia el sentido. Pero si la carga es negativa, el campo va en sentido contrario a R. ¿Verdad? Donde R lo hemos definido de esa manera, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí R sale de la carga fuente, R sale de la carga fuente. Aquí el campo eléctrico E va contrario al vector R, porque la carga es negativa, este signo menos que mete la carga acá. Y aquí el campo va en el sentido de R porque la carga es positiva. Voy a dejar aquí un minuto por si alguien quiere comentar antes de cortar esta reunión y abrir un espacio más para una tercera parte. Dejo espacio para preguntas. Buenos días, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Respecto en el campus, usted tenía ley de Stokes y ley de Gauss, o sea, esas no se tienen que estudiar las presentaciones, sino que es esta. Sí, tiene que estudiar porque lo que hice fue introducir la ley para un campo vectorial general en el contexto de vectores, de campos vectoriales. Luego ese concepto lo vamos a aplicar al campo eléctrico, ¿verdad? Y después al campo magnético. ¿Verdad? Está bien. Gracias. A sus órdenes. Alixa, creo que usted había pedido la palabra. Sí. Buenas tardes, Tengo dos preguntas. No son respecto a la clase de hoy, pero es sobre el resumen. Si es manuscrito y escaneado o es en PDF y a computadora. Ok. Voy a contestar, aprovechar para contestar acá. Miren, realmente el objetivo era que, o sea, con las tareas sí las quiero, los problemas sí los quiero a mano, ¿verdad? Pero los resúmenes pueden ser mecanografiados para que ustedes ahorren tiempo. Si ya lo escribieron por esta vez, mandenlo así para que no se atrasen, no hay problema. Ya después háganlo a manuscrito porque es más fácil para ustedes. O sea, perdón, mecanografiado porque es más fácil para ustedes así. Ok. Y la otra pregunta es referente al quiz. ¿Entraría hasta campo eléctrico de hoy o hasta lo que miremos mañana? Entraría hasta lo que miremos mañana a mediodía, ¿verdad? Porque como el quiz es conceptual, es bien, es básico, ¿verdad? Lo que requiere nada más es que ustedes hayan tenido la comprensión fundamental de los conceptos. Entonces, no es realmente, no exige hacer muchos ejercicios, sino que hacer una lectura por lo menos a las presentaciones, ¿verdad? Y haber tomado los conceptos. ¿Verdad? Es decir, ¿ok? Está bien, gracias. A sus órdenes. Bueno, voy a, si no hay más preguntas, voy a, voy a suspender e inmediatamente voy a abrir porque el objetivo es nada más que no nos interrumpa, ¿verdad? y le voy a pedir unos minutos nuevamente, el que no, el que no pueda quedarse, no lo obligamos y puede ver la otra, la parte que resta grabada, ¿ok? Entonces, voy a retirarme por un, por un momento nada más e inmediatamente voy a volver a abrir.